¿Se oye bien? Bueno, este homenaje se lo estamos dedicando a Citriano Marto Jiménez. En 2017, precisamente hace 44 años, hoy el fallecimiento de él fueron por circunstancias oscuras un asesinato en el cual no se debía de haber efectuado. ¿Motivo? Pues porque no había motivo para llegar al momento en que, si hay alguna sospecha en alguna persona, o alguna duda, primero hay que incatabar, pero no hasta llegar a las asesinatos. Y cuando una persona haya pasado un tiempo, si es que sigue la duda o alguna cosa, bueno, para que lo hubieran tenido, yo no digo de otra cosa. No sé, me quedé ahí como referencia, porque sin algo detenido, hasta que se hubieran extrañado todas las cosas y hubiéramos acabado de que esta persona no había hecho ningún problema. Por lo tanto, no era verdadero de que llegaran a haber hecho. Luego, punto y apartado, en la fecha, ahí estábamos. Eso que decían que hacía libertad, que ya había paz, que ya no, es decir, que la guerra ya terminó. ¿Cómo es que seguían detrás? ¿Cómo es que seguían detrás? No de él, sino de toda la persona que simplemente se manifestaba por tener un salario digno. Como toda la vida estábamos. Como toda la vida están adorando a los pobres. Es que los pobres no tienen derecho a vivir. No somos seres humanos que nos trae Dios, o el que sea el mundo para vivir. ¿Por qué no se respeta la vida de todo ser humano que viene a la tierra? ¿Por qué aquellos poderosos capitalistas o los que están a las órdenes del capitalismo llegan a cabo esas asociaciones? El mundo se tiene que levantar de manera que se respete al pobre, al rico, al enfermo, al foco y al viejo. No puede ser que el mundo esté abatallando por el capitalismo. No, no, no me refiero a España. Me refiero al planeta que está. De lo que está haciendo es más atrás al pobre. Cuando ocurrió lo de mi hermano, si en vez de ser un pobre hubiera tenido 20 millones de pesetas, no hacen lo que hicieron por él. Porque entonces había tenido que lo defender. Porque a mí me lo dijeron precisamente un abogado, gracias a él, gracias a él, me informó de muchas cosas. Y me dijo que con 20 millones de pesetas, los ejecutores que iban a la tarde y señalando todavía han sido pecadores y no han venido a confetar. Ni con las confetadores, ni con muchas más personas que se llevaron por delante. Es decir, los pecadores, según la católica, se deben tener que confetar los pecados que tienen. Por tanto, estos pecadores también se deben tener que hacer. De momento, lo de ahí es muy bien. También voy a dar muchas gracias a toda esta presencia que teníamos aquí, apoyando todos estos casos. No al pueblo, al pueblo, a todos. Y a la víctima, lo mismo, apoyarlas todas para que esto se establezca todo y se llegue a buen encuentro. Así es que, en este momento, lo de aquí. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.